¡Gracias! 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 Has sido siempre famosa por tu vino de valor y por las guapas mujeres que alegran tu población pero hoy será tu equipo el que con fe y afición haga vibrar nuestras voces porque eres el mejor Valdepeñas, Valdepeñas elegante campeón maravilloso estandarte que sostiene tu afición Valdepeñas, Valdepeñas elegante campeón maravilloso estandarte que sostiene tu afición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!